Acerca de Salmos 103. En este artículo vamos a explorar el significado y la importancia del versículo 3 del Salmo 100. Este Salmo se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia y es ampliamente reconocido y apreciado por su mensaje de gratitud y alabanza a Dios. En particular, el versículo 3 nos ofrece una valiosa reflexión sobre nuestra relación con Él. El versículo 3. El Salmo 103 dice, Reconoce que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su prado. Este verso nos invita a reconocer que Dios es nuestro Creador y a entender que nosotros somos su creación. Además, nos recuerda que somos su pueblo, parte de su rebaño. La importancia del reconocimiento. La primera parte del versículo, reconoce que el Señor es Dios, resalta la importancia de tener una comprensión adecuada de quién es Dios y cuál es su posición. Reconocer a Dios como nuestro Creador y Señor nos ayuda a poner nuestras vidas en perspectiva y a entender que nuestra existencia y propósito están eternamente entrelazados con Él. Nuestra identidad en Él. La segunda parte del versículo nos dice que, Él nos hizo y somos suyos. Esto subraya nuestra identidad y relación especial con Dios. Somos sus creaciones únicas y valiosas, y eso nos da una gran dignidad y sentido de pertenencia. Somos amados y cuidados por Él, como un pastor cuida de sus ovejas. Esta imagen también resalta la importancia de nuestra dependencia de Dios para guía y protección. Aplicación práctica. A medida que reflexionamos sobre el mensaje de Salmos 103, podemos encontrar varias aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. Primero, debemos tomar tiempo para reconocer a Dios como el soberano de nuestras vidas, dándole el lugar central que le corresponde. Luego, recordemos constantemente que somos suyos y vivamos de acuerdo con esa identidad. También debemos buscar su guía y protección en todas las áreas de nuestra vida. Y finalmente, mostremos nuestra gratitud y alabanza a través de acciones que reflejen nuestra relación con Él y glorifiquen su nombre. Conclusión. En resumen, el versículo 3 de Salmos 100 nos invita a reconocer la supremacía de Dios, nuestra identidad en Él y a vivir en consecuencia. A medida que meditamos sobre estas palabras, podemos crecer en nuestra relación con Dios y experimentar los beneficios de vivir en alineación con su voluntad.